Luego que Lili Tellez explicó que el auto de lujo en el que aparece en un video que fue difundido en redes sociales es del padre de su hijo, la senadora de Acción Nacional refirió que llegó al Senado a sus 50 años de edad y su estilo de vida no ha cambiado. Él nunca ha necesitado vivir del erario, ni del gobierno, ni de la política, ni que fuera Noroña. Su trabajo le da capacidad, libertad y derecho propio. Además tiene buen gusto y eso no es un delito, explicó la senadora. La legisladora agregó que no necesita de la política para vivir y en cambio el nivel de los vividores de la política alcanzó su gloria, el estilo palacio con los excesos y abusos de sus príncipes y la corte. Al respecto, el diputado del PT Gerardo Fernández Noroña respondió que Lili Tellez lo invoca tanto que ya está pensando que la ha cautivado. Señora, me invoca tanto que ya estoy pensando que la he cautivado. Lili Tellez enamorada, escribió Fernández Noroña en redes sociales. En respuesta, la senadora Tellez pidió al diputado del PT que se quedara con Patricia Armendariz, legisladora de Morena, quien expresó que Fernández Noroña es un patriota. A lo que Gerardo Fernández Noroña respondió, Zacto, nunca con quien te preste su porche.